La Licenciatura en Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas te está esperando. En la FADU, estamos comprometidos en formar líderes con espíritu emprendedor y sentido humano, con sólida formación integral, dispuestos a contribuir en la solución de las necesidades del hombre con habilidades para la detección de problemas. Con 50 años de experiencia, nuestro programa de alta calidad académica está avalado por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, AC. Nuestro objetivo es formar profesionales en el diseño y la construcción de espacios arquitectónicos comprometidos con la conservación y sustentabilidad del entorno. Nos distinguimos por ofrecer un modelo educativo de vanguardia, formado por maestros y catedráticos con habilidades y experiencia en su área, con un grado académico de doctorado y certificados por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el Sistema Nacional de Investigadores. Además, contamos con una infraestructura especializada con laboratorios y talleres que te ayudarán a aplicar y desarrollar tus conocimientos obtenidos en el área, preparándote para el liderazgo de un mundo que cambia rápidamente. Ser arquitecto de la FADU puede ser una de las experiencias más enriquecedoras de tu vida. Tan grande como quieras ser, ser FADU, sé igual.